Bienvenidos amigos del canal, mucho se está hablando de la reacción que tuvo Melissa al ver a Tom serle infiel con esos masajes, esos besos, esos lamentones de cuello con Luzma y con Sandra Pica y es que por lo visto quizás no hayas abandonado el concurso y se esté tratando de una expulsión disciplinaria por haberse acercado a la villa de los chicos y haberle gritado que lo había visto y una serie de cosas que veremos en el programa, en el capítulo número 3 así que todo lo que teníamos pensado quizás no sea como parece ser es decir, no habrá abandonado, es cierto que ella tiene muchas ganas de abandonar pero por lo visto cuando los compañeros la estaban buscando, los solteros y las compañeras no la encontraban y no era porque hubiera abandonado sino porque se había ido a la villa de ellos sin que nadie se diera cuenta a gritarle cuatro cosas a Tom como evidentemente se merecía así que nada, esta es la última noticia que tenemos y es que por lo visto quizás no abandonase sino que fuese expulsada disciplinariamente y ahora pues tenéis en el canal el vídeo de que los próximos en entrar serían Alessandro Libi con Patricia Guimare que es su chica Alessandro Libi fue el que ganó la revuelta y estuvo con Noemi en GH Anónimo y veremos lo que pasa así que nada amigos, hasta aquí os puedo contar nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube ¡Suscríbete al canal!